Dígame, señor, ¿qué se le ofrece? Debemos ir a la planta Matza, Patricia. Prepárate. De acuerdo, señor. Patricia, qué bueno que estás aquí. Necesito un reporte de los ingresos y ingresos de la empresa de los últimos tres meses y copia de los contratos de los proveedores. Para ahorita. Esto es urgente, Luis Alberto. Espero que no haya ningún problema. Si quiere, le puedo decir a Mariana que lo acompañe. No está haciendo nada. Está bien. Avísale, por favor. De acuerdo, señor. Con permiso. ¿Y eso? No me digas que estás pensando en inutendizarte. No, son para un evento que están preparando Soraya y mi madre. Órale. Yo pensé que nomás hacían alimentos. No, en las empresas Salvatierra hacemos un montón de cosas. Y aquí vamos muy bien, licenciado Salvatierra. Aquí están los registros de ISO 910. Gracias. ¿Y eso qué es o qué? Es una certificación de calidad. Algo así como si sacaran 10 en el examen. ¿Eh? Újole. Se me hace que esos ventiladores, pues, nomás echan aire, pero no refrescan tan bien. ¿De qué hablas, Mariana? Sí, es que yo tenía uno de esos. Y para que refrescara mucho mejor, lo que hacía era ponerle una botellita de agua bien helada y listo, asunto arreglado. ¿De verdad? Sí, hace cuenta que nomás abro la cajita de atrás, la abría y ahí le ponía el agua fría y ya dormía súper pesca. Es como si tuvieras un aire acondicionador, nomás que mucho más barato y sin gastar tanta luz. ¿Qué? ¿A poco no se les había ocurrido? Ay, no, hombre. Les aseguro que si los hicieran así venderían muchísimo más. Me parece un idea excelente. ¿Qué pasó, Soraya? Mi amor, ¿dónde estás? En la planta Matza. ¿Qué necesitas? Oiga, ¿y esto qué es o qué? ¿Esa mujer está contigo? Patricia tenía mucho trabajo y yo tenía que traer a alguien que me asistiera. Márcame cuando acabes, por favor, ¿sí? ¿Y quién le llamó? ¿Su novia? No somos novios, lo que se dice novios. Pero sí tenemos nuestra historia. Crecimos juntos y nos acostumbramos el uno al otro. Nos hicimos muy unidos. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Tienes novio? ¿Yo? No, hombre, ¿pa' qué? Si nomás estorban. Ya autoricé la fabricación de los nuevos ventiladores. Ah, si suben las ventas, como dijiste, te vas a llevar a una buena comisión. ¿Neta? No. Oiga. Hola. Matilde, sírvele a Mariana también. Sí, señor. ¿Cómo te sientes en la empresa, Mariana? Bien. Bien, supongo que, pues, ahí ando acoplándome a todo. Qué bueno. Por cierto, sería bueno que te compres algo de ropa. ¿Cómo? Pero, ¿por qué me dices eso? ¿Qué tiene de malo la mía o qué? Nada. Pero los empleados de la presidencia, si bien no usan uniforme, deben de estar vestidos de una determinada manera. Con permiso. Pues sí, de eso tienes razón, ya me di cuenta de eso. No es para que lo tomes a mal, ¿eh? La imagen de los empleados es un reflejo de la imagen del corporativo. No pueden estar en ropa tan... casual. Ya, créanme que le entiendo, don Alberto. Nomás que me voy a tener que esperar a que cobre para irme a comprar algo de ropa. ¿O sabe qué? Le puedo decir a mi amiga la brit, ni ella me puede prestar. No hace falta. La empresa dispone de un presupuesto para apoyar a nuestros empleados y que puedan comprarse ropa adecuada. ¿En serio? Sí. No, pues con razón, ya entendí. Así todos se visten tan bonitos, ahí tienen ropa bien chula. Si quieres, no sé, igual yo te puedo llevar mañana. ¿Sí? Sí. Ah, pues qué chido, gracias, Santi. No me tardo nadita, ¿eh? Nada más agarro ahí tres tapos y listo, no me tardo. ¿Puedo llevarte yo? No hace falta, Luis Alberto. Creo que fue muy claro. Mañana yo le ordeno a uno de los choferes que te lleve. Ah, gracias, pero no gracias, María. Bueno, no lees tanto, Mariana. Mañana te lleve un chofer. Digo, con permiso, me voy a mi recámara. Ya le avisé al chofer para que te acompañe a comprar la ropa. Ay, muchas gracias. Oiga, pero ¿tiene que ser ahorita mismo? No, primero a desayunar. Ay, qué bueno. Gracias, porque ya me ruge la pancita. Buenos días, Raúl. Tú sí sabes a dónde me tienes que llevar, ¿no? Porque yo no tengo ni idea. Me cae que estos ricos sí son bien especiales. No todos se fijan. Que si cómo comes, que si cómo te vistes. Pero eso sí, entre ellos se llevan de la patada, poco no. Y yo no entiendo por qué tanto rollo con eso de la ropa. Pues yo no necesito ir a ninguna tienda. Mi amiga Britney tiene un chorro. Ella me puede prestar. Bueno, aunque eso sí, la ropa de la Britney sí está bien exótica. Usa las faldas bien cortitas. No, hombre, ya me imagino la cara de Coco y de Patricia si me ven llegar así. No, hombre, si de por sí ni me tragan ahora, imagínate. Oyes, ¿es qué? ¿Te comió la lengua el ratón o te prohibieron dirigirme la palabra? Los choferes no debemos distraernos. Y hoy yo voy a ser tu chofer. Y hoy yo voy a ser tu chofer.